¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos, hoy venimos con los mejores mazos de la Season 56, mejores mazos con doble Evo. Ya saben que ha salido esta mañana en el mantenimiento y ya tenemos doble Evo en el juego, como ven por aquí, así que vamos a darle muchísima caña, gente. Recuerden chicos que tienen un sorteo de 4 pases Royale hasta el sábado, participen por ahí. Y recuerden que también hemos subido el desafío de lanzamiento de la evolución del bombardero, nueva Evo que, bueno, junto a los Rompeburos van a ser las estrellas de esta nueva temporada. Así que está todo por aquí por el canal, ya saben chicos, den un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado. ¡Vamos a ello gente! Vamos con los mejores mazos, ya saben que se pueden llegar a usar doble Evo. Para mí, las mejores Evos que hay en estos momentos, pues bueno, tenemos Caballero, tenemos Bárbaro, tenemos Reclutas, tenemos Murcielaguitos, quizás, tenemos las Arqueras. Que los Larris de uno se está convirtiendo en una Evo bastante interesante, tenemos Mortero, pero bueno, por ahí andaría, ¿vale? Tenemos en este primer masito, gente, Caballero Evo con Arqueras, tenemos Lanzarrocas, Duendes Gigantes, Rayos, Flecha, Esbirros y Pescador. Un mazo que se está volviendo bastante fuerte. También se puede jugar con Reclutas por el Caballero, por ejemplo, ¿vale? Podrían jugar Reclutas con Murcielagos o Reclutas con las Arqueras. Vale, tenemos por aquí como segundo, gente, un masito que me encanta jugar con Murcielagos, Evo. El típico mazo de Golem, pero le vamos a añadir Bárbaros Evo con Murcielagos, Evo. También podría ser Caballero con Murcielagos o Caballero con las Arqueras, Evo. Pero ya que tenemos el Principito, quizás meterle una carta voladora, como son los Murcielagos, va a acompañar perfecto, ¿no? Los siguientes. Como tercer mazo, chicos, como no, nuestros Reclutitas con las Arqueras, con Leñador, con Globo, Principito, Flechas, Bola de Nieve y tenemos Pescador. Las Flechas que se van a usar muchísimo, ya que pueden matar al Bombardero, pueden matar muchas cartas como Lanzafuego. Que lamentablemente, digo lamentable porque hay mazos bastante guarretes con la Lanzafuego, se va a usar muchísimo. Así que tendremos que tener las Flechas y la Bola en nuestro mazo seguramente, ¿vale? Como cuarto mazo, un mazo que me encanta. Aquí puede haber muchas variantes. De hecho, en muchos de los mazos que estoy comentando puede haber muchas variantes. Pero aquí lo vamos a jugar con Caballero Evo con las Arqueras. Tenemos Dragón Infernal, Lanzarrocas, Baby Dragon, Cementerio, Tornado y Hielo, ¿vale? Podríamos poner un Principito, pero claro, lógicamente, ¿qué quitamos por el Principito, gente? Pues mal rollo, ¿vale? Tendríamos que quitar las Arqueras. Bueno, prefiero quedarme con la W Evo, así que sin ninguna duda. Y como no, uno de los mazos que también ofrecen muchas variantes, pero lo vamos a jugar de esta manera. Con Reclutas, con Lanzafuegos, Caula del Forzudo, Máquina Voladora, Bolas, Flechas. Tenemos Puercos y tenemos Zapis, ¿vale? Podríamos quitar la Bola o las Flechas y poner el Principito. Y ojito al Mazo, ¿eh? Lanzafuegos, Principito, con Zapis, con muchas cartas. Recuerden que tener un Campeón, al final, agilizas un poco más el ciclo del Mazo. Por lo tanto, cuidadito con estas variantes que yo voy a jugar, sobre todo en la cuenta pequeña, con este tipo de Mazos, ¿vale? Reclutas Puercos, con Lanzafuegos y con algunas cositas más. Ya iremos viendo, gente. Iremos viendo. Como digo, hay muchas variantes. Vamos a traer estos mejores Mazos primera. Esta primera horneada de Mazos, que la verdad que van a estar bastante guapos. Pero a lo largo del mes, pues iremos trayendo los Rompemuros, el Bombardero y muchas cartas que se van a ir uniendo a estas Evos, que la verdad que están bastante guapas. Chicos, ya saben, dejen un buen like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Vamos a jugar una partida con cada Mazo, así que vamos con la primera. Vale, chicos, vamos con la primera partida. Vamos a jugar contra MH del Clan Piratas. A ver qué nos lleva por aquí el Piratilla. Qué grande. Gracias, compañero. Vamos a ponerle buena suerte por ahí. Chicos, lo vamos a jugar esta... Bueno, ya saben que lo sabemos jugar sobre todo en el camino de Leyendas, ¿vale? Pero lo vamos a jugar en este caso, en desafío, porque me interesa que se vean las dos Evos que estamos jugando, ¿vale? Al final ya habrá tiempo para jugar, en este caso, en el camino de Leyendas. No hay ningún problema. Pero como comentaba al final, creo que merece mucho más la pena, pues eso, mirar un poquito lo que vienen siendo las Evos, ¿vale? En este caso, si estamos jugando Caballero y las Arqueras, pues que se vean, ¿no? Yo lo comento porque no tengo las Arqueras Evos, ¿vale? No tengo Arqueras, no tengo Murciélagos. Y entonces, pues eso, al final se va a notar un poco todo ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a jugar con las Arqueras. Como comentaba, tenemos Pescador, tenemos Duende Gigante. Hay cositas, hay cositas, pero tenemos que tener mucho cuidado con los mazos que tenga el rival. Porque ahora con la doble Evos, gente, ya saben que va a haber muchas cositas, ¿eh? Va a haber muchas formas de conseguir, en este caso, estas Evos. Y al final, como comento, pues tiene pinta que podremos llegar a sufrir un poco si no tenemos muchas de ellas. Al final va a ser unos metas complicados. Iremos viendo poco a poco cómo va quedando el meta y tal. Pero al final, como comento, pues tiene pinta, chicos, que al final, pues tenemos que ir poco a poco consiguiendo cartitas, ¿vale? Vamos a tirar por aquí el Lanzarroca. Vamos a esperar un poquitito por aquí. Vamos a tirar por aquí el Pescador, amigos. Y tenemos que tirar seguramente unos pequeños esbirritos por aquí para ir bajando al noble, ¿vale? Porque si no, ya les digo que esto se va a complicar bastante. Ok, vamos a asumir un poquito de daño por ahí, que tampoco pasa nada de los Duendes. Vale, genial. Y, sinceramente, vamos a esperar un poquitito más todavía. Yo creo que ahora, teniendo nuestras Evos en rotación, podría ser un tema bastante interesante. ¿Por qué comento esto, gente? Porque tenemos por aquí el Duende Gigante y tenemos las Arqueritas. Que con las Arqueras ya saben que podemos hacer muchísimo daño por aquí. Tenemos otra Evos más, que es el Caballero, así que la vamos a poner por aquí. Y, como no, vamos a ir poniendo por aquí unas flechas que creo que pueden ir bastante bien. Como ven, lo que hay que hacer en este caso, gente, es esperar nuestro momento, ¿vale? Ya ven que al final él nos había hecho muchísimo daño, pero al final ya ven que le hemos hecho, vamos, un daño terrible. De hecho, de un combo le hemos tumbado torre. Es una auténtica salvajada lo que hemos hecho, ¿eh? Vale, creo que, gente, vamos a seguir metiéndole presión. Es verdad que tiene la Lanza Fuegos, Evo. Pero al final, como comento, creo que lo mejor que se puede hacer en esta situación, chicos, es seguir metiéndole presión, ¿vale? Vamos con esto. A ver, por aquí el Noble pegaría uno, así que no estamos mal. Vale, y a ver si en este caso el Pescador puede enganchar por ahí a la Bichilla, ¿vale? Que esto nos va a venir bastante guay. Vale, voy a seguirme, en este caso, metiendo presión. Ahí estamos, porque creo que puede ser bastante interesante meter unas flechas por aquí también. Vale, y aquí ya, con las Arqueras, con Bowling, con muchas cosas. Que no hace falta ni el Duende Gigante, realmente. Es que no hace falta ni el Duende Gigante para ir doblegando a los rivales con este mazo. Buen mazo, buen primer mazo, me encanta. Vamos a ponerle por aquí el corazoncito a nuestro compañero MH. Te mando un saludito muy grande y les dejo con la segunda partida. Vale, chicos, vamos con la segunda partida. Vamos a jugar con otro compañero asiático. Gente, déjenme saber si están tan hypeados como yo, ¿vale? Sé que va a ser momentos complicados en Clash Royale, porque hay mucha gente que no tiene las Evos. Yo mismo soy uno de ellos, tengo tres Evos en cada cuenta, más la que nos daría Supercell sería una cuarta, ¿vale? Pero, gente, nada más lejos de la realidad. La verdad que estoy bastante ilusionado de lo que puede ir pasando por aquí en Clash Royale, ¿vale? Así que déjenme saber, como digo, qué opinan por ahí por los comentarios. Vamos a ir colocando esto, vamos a ir tirando por aquí en este caso, bueno, nos va a ir pillando al bichillo, al principito, que no me salía, hombre. Vamos a ir tirando por aquí esto, gente. Vamos a subir un poquito de daño, pero ya tenemos un recolector por ahí activo, ¿vale? Puede que sea, ah, no, duende gigante con, vale, madre, vale, con furia, madre mía, del amor hermoso. ¿Pero qué está pasando en esta partida? Bueno, tiramos por aquí esto, nos vamos también con el dragón eléctrico. Vale, mi intención era que no pegara al caballero, la verdad, no se los quiero negar, pero bueno, es lo que hay. A ver si gasta por ahí la guardiana, vale, perfecto. Y ahora sí que podemos tirar por aquí los bárbaros para que se queden full vida y podamos salir un poquito al counterpuss, ¿vale? Voy a gastar también los murciélagos, más que nada para ciclar la Evo lo antes posible. De hecho, vamos a tirar por aquí, gente, un tornadito y esos bat con los bárbaros van a acabar tumbando la torre. De hecho, gente, nos vamos a ir con todo por aquí, ¿eh? Vamos a intentar curar por aquí un poco a los bárbaros y seguimos con el pus, ¿eh? Seguimos como si no hubiera un mañana ya que tenemos recolector en campo y ya le digo que al copa se le va a complicar aquí bastante. Mira, viendo el percal podemos incluso hacer la habilidad del principito ya que su principito se va a ir para la otra línea y así conseguiríamos las tres coronas. Una partida bastante sencilla, el rival si no tiene nada para el recolector, la verdad que está un poco condenado. Y como comentaba, déjenme saber qué opinan por aquí por los comentarios de la doble Evo, si les gusta, si no, si están de acuerdo. Ya lo hablaremos en otro vídeo, pero me encantaría que metiesen, por ejemplo, en vez de las recompensas que nos dan típico en los desafíos, en vez de que sea un estandarte que fuera en este caso un fragmento salvaje, ¿vale? Nos vendría mucho mejor y así podríamos conseguir un fragmentito aunque sea por temporada, dos, tres fragmentitos y así podríamos subir alguna Evo más que la verdad que nos vendría muy bien. Déjenme saber qué opinan por aquí por los comentarios. Gente, les dejo con la tercera partida. Vale, chicos, tercera partida, vamos con reclutitas, vamos con las arqueras, vamos con globo, masito increíble. No, lo siguiente, me encanta este mazo, no sé por qué, pero la verdad que me chifla, me chifla este mazo, tengo que reconocerlo. Vale, vamos a empezar con los reclutas. Wow, quiero tirar reclutas, gente, más que nada porque al final tirando reclutas ya saben que el rival tiene que defender doble línea. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque al final, como digo, el rival tiene que defender doble línea y ya más o menos puedes ir acompañando con un principito en el centro, con las cartas que te hagan falta realmente, ¿vale? Ok, viendo que tiene bruja, podemos tirar unas flechas bola de nieve, ahí estamos, vamos a irlas tirando por aquí porque creo que nos puede venir bastante guay. Vale, genial, podríamos haber tirado la bola de nieve del tirón, pero bueno, creo que el recluta no, no la mata, ¿eh? Ojito, porque no la mata, no la mata, ¿eh? Madre el señor, no la mata y tenemos que tener ahora bastante cuidado. Vale, cuidado con ese minipeca, creo que en principio no debería pegar, vale, perfecto. Y aquí vamos a hacer una estrategia, gente. Bueno, de hecho, no vamos a hacer ninguna estrategia porque ha soltado por ahí, ha salido un chispita salvaje, ¿vale? Como ha salido un chispita salvaje, amigos, pues vamos a intentar por aquí tirar ahora las arqueritas, vale, genial. Y ahora ya tiraríamos por aquí ciclando los reclutas, ¿vale? Reclutitas, dejamos que el chispita cruce el puente, nos vamos con una arquera por la otra línea y por aquí vamos a intentar, gente, sacar cositas, ¿vale? Aquí creo que unas flechas pueden ir bastante bien, así vamos a hacer mucho daño. La bruja que muere, o sea, que nos viene realmente bien. Y aquí tenemos ya el daño bastante bueno con los reclutas, con la arquera y con muchísimas cosas más. Viendo cómo está ya nuestra situación, que hemos tirado torre, la verdad que este mazo, como digo, se juega solo. Al final tiene leñador globo, no hemos usado nuestra win condition. De hecho, vamos a ir ya con leñador globo porque tenemos una muy buena rotación, tenemos luego pescador, tenemos, pues eso, tenemos muchísimas cosas, ¿vale? Principito, arquera, es que el mazo, la verdad que tiene muchas herramientas para poder hacer cositas grandes, ¿vale? El globo que, en teoría, con mazos de hielo iría un poquito mejor, pero nada más lejos de la realidad, gente. La verdad que este mazo con bola de nieve flechas pueden poner un hielo si quieren, ¿vale? Pero la verdad que el mazo se encarece un poquito más. Pero la verdad que, al final, gente, como comento, me parece un mazo extremadamente bueno, ¿vale? Tenemos por aquí la guardiana, vamos con principito, bolita de nieve. Por aquí conseguimos otras tres coronas y, chicos, la verdad que este mazo tiene una pinta brutal. Me falta al principito solo dos cartas en la cuenta pequeña para poder subirlo a nivel 14. Lo subiríamos luego a nivel 15 con los comodines de élite y ya tendríamos bastantes mazos para dar muchísima caña con esta carta. La temporada que viene me gustaría coger las arqueras, Evo, que es una carta que adoro también. Así que, chicos, a ver si se va dando poco a poco todo lo que quiero, ¿vale? Que la verdad que tiene muy buena pinta, como digo. Gente, les dejo con la cuarta partida. Vale, chicos, vamos con la cuarta partida. Comentarles, vamos a jugar contra Enrepro, a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Comentarles, chicos, que poco a poco nos iremos adaptando a la doble Evo, ¿vale? Va a haber un momento un poco frustrante porque, al final, ya saben que, pues eso, tenemos que ir adaptándonos poco a poco. Igual que nos adaptamos a cuando había solo una, pues ahora hay dos, entonces hay que ir poco a poco. Y también comentarles que hay muchísimos mazos, ¿vale? No solo estos que vamos a jugar hoy, que son muy buenos, son mazos meta todos, ¿vale? Pero, como digo, va a haber muchos mazos a lo largo de la temporada con morteros, con otras cartas, ¿vale? Que no van a ser solo estas Evo. Así que, tranquilos, que van a venir muchísimos mazos por ahí, ¿vale? ¡Buh! Ha gastado, ha gastado por ahí, gente, las flechas, ¿eh? Voy a tirar por aquí, en este caso, el cementerio. Y me voy a tirar por aquí un hielo, ¿eh? ¡Ay, qué pena! No le hemos dado con el hielo a los bats, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué pena, eh! Es buen daño, pero qué pena porque, la verdad, que nos hubiera ido bastante guay el haber podido matar a los bats, ¿eh? Una pena, una pena, pero está bien. Vale, sabemos que tiene bats, sabemos que tiene flechas, bárbaros. Podría ser el golem que jugamos antes, podría ser, ¿eh? Pero, claro, tiene guardias también. Entonces, no me cuadra un poco esa rotación con los guardias. Vamos a esperar un poco, gente. Ahí está, tiene esa hueso. Por lo tanto, vamos a ir con Bowling. ¿Por qué? Porque nuestra idea es tanquear al infernal para que pueda defender al sagueso. Y poder, en este caso, tienes flechas. Sí, tenías flechas. Vale, tienes flechas. O sea, que nuestras arqueras normales no van a poder hacer nada contra su mazo en general, ¿vale? Otra por aquí, el baby. Vale, y ahora, en cuanto al infernal, mate más o menos ahí al saguesito. Lo que vamos a hacer es tirar el globo para atrás, ¿vale? Es verdad que nos va a pegar uno en la torre, el globo. Pero nuestro Bowling, como ven, también pega uno. Por lo tanto, creo que no está nada, pero que nada mal. Como tenemos al Bowling, o sea, perdón, al baby vivo. Creo que tanquea al baby, puede ser. No, tanquea al caballero. Perfecto. Voy a traer por aquí esto, gente. Por si tira unos bats. Ahí estamos, unos bats evo. Y las flechas llegan muy tarde y va a ser un buen daño por ahí. De hecho, si no hace nada, vamos a terminar tumbándole torre. Y esto es súper importante contra mazo de sagueso, ¿vale? Ok, esto ha sido muy, muy malo. La verdad, por aquí tenemos muchas herramientas, amigo. De hecho, tenemos cartas de splash, como es el lanzarrocas, como es el baby dragon. Y de esa manera, ya te digo que no vas a tumbar nuestra torre, ¿vale? Lo que tiene que hacer el compañero es hacer lo que hizo en el primer ataque, ¿vale? Pero es complicado, yo lo entiendo también para él. Porque realmente tampoco puede hacer tanto, ¿vale? Aquí vamos a tirar simplemente un hielo. Más que nada, para acabar tumbando torre. Tenemos ya arqueras por ahí bastante buenardas. Que la verdad que no las puede matar. De hecho, ha gastado las flechas. Por lo tanto, al final, se le va a complicar aquí al compañero. Arqueras evo. Nos vamos también con baby. Porque seguramente gastará... No, no sé si va a gastar el globo aquí. Mira, ahí está. Gasta el globo. Genial. Y aquí, gente, lo único que tenemos que hacer ahora es tirar esto para atrás. Y ahí defenderíamos ya todo, ¿vale? Si gasta flechas, pues nos vamos por aquí con caballero. Cuidado, porque tiene por ahí el infernal en la torre. Así que, amigo, vamos a poner por aquí una lanzafuegos con el corazoncito. Este mazo me encanta. Ojalá poder tenerlo al máximo en poco tiempo. En la cuenta pequeña me faltarían las arqueras. Y si puedo, el principito. Aunque este mazo lo jugaremos sin principito. Así que, chicos, la verdad que este mazo tiene una pinta terrible. Bueno, muy buena para mí. Para los que le encante jugar cementerio hielo. Y, como digo, si lo consigo tener al máximo, creo que puedo llegar muy lejos con este mazo. Chicos, les dejo con la última partida. Vamos con esos reclutas. Vale, chicos. Y aquí estamos con la última partida. Vamos con la quinta. Vamos a jugar contra Playboy. Cuidadito que se pone sexy la cosa, ¿eh? Vamos a jugar contra Kari. A ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Vamos con reclutas. Vamos, amigo. No me hagas eso porque te activo torre de una, ¿eh? No me hagas eso, compañero. A ver, puede que tenga noble. Y que le dé igual que nos activemos torre. Pero yo me la activo por si las moscas. Que puede que tenga montapuercos. Viendo ese caballero puede ser montapuercos. Así que vamos a activarnos torre. Bueno, de momento, ¿no? Tendríamos bola. Vale, tiene verdugo. Verdugo, amigo. Verduguito. Verdugo con lanzafuegos. Wow. No sé hasta qué punto le sale rentable. Creo yo, ¿eh? No sé. Vale, voy a ir tirando por aquí los zapis. Y la parte trasera. Porque el verdugo se va a quedar con vida todavía. Puede que tenga montapuercos. Así que vamos a ir con calma. Vale. Vale, en principio voy a sacrificar. Bueno, de hecho, voy a dejar que mate por ahí al bichillo. Vale, genial. Y aquí vamos a tirar rápidamente. Vale. De momento creo que no activamos. Sí, sí que activamos torre. Pero bueno, a ver. Se iba a activar igualmente. Tiene un mazo muy counter, ¿eh? Tiene un mazo muy counter. De hecho, seguramente si lleva verdugo, llevará tornado, ¿eh? Llevará tornado. Así que, amigos, cuidadito con este match. Que tiene mala pinta, ¿eh? Cuidado con este match que tiene muy mala pinta. Pero bueno, tenemos reclutas, tenemos lanzafuegos. Todo puede pasar. Bolas, flechas. O sea, pues tenemos un mazo bastante interesante, ¿vale? Vamos a ver qué se puede hacer. Porque como digo, va a ser una partida bastante complicada. Tiraremos por aquí, gente, la jaulita. Más que nada porque ya en rotación tendría la lanzafuegos Evo. Si él quiere tirarla. Así que vamos a esperar un poquitito. En principio con eso defendemos. Así que no vamos a hacer mucho más. Y vamos a tirar, gente, por aquí los apis de la parte trasera, ¿vale? Ya que en este caso, vale, ese tronco me ha parecido bastante malo. Vamos a esperar un poquitito a ver si gasta por ahí la lanzafuegos Evo. Ahí estamos. Y ahora, gente, que aquí creo que puede ser bastante interesante tirar los reclutitas. Vale, perfecto. Vamos a tirar por aquí seguramente. Mira, el recluta ese se le escapa. Eso ya es mucho daño. Así que lo vamos a dejar de esa manera. Y va a ser una bolita. Pero no vamos a hacer nada más, como digo. Porque al final ya eso es muchísimo daño. Vale. Tenemos por aquí una máquina voladora por si nos quiere matar por ahí a la bichilla. Y si no la mata, que es lo más interesante. Vamos a tirar por aquí un puerquito que vaya a la derecha, ¿vale? Esto es súper importante porque al final nuestra máquina voladora está siendo tanqueada. Y como ven, va a pegar todo el daño. Esto es súper importante llegar a jugar siempre de esa manera con las máquinas voladoras en este mazo de puerquitos. ¿Vale? Muy, muy importante. Ok. Ahí viene el monta. Lo que vamos a hacer, chicos, es colocar por aquí la jaula. No antes de que gaste el terremoto, ¿vale? Porque si no, al final le estaríamos dando muchísima ventaja al rival. Pero como ven, al final nos ha venido esto bastante guay. De hecho, voy a ir tirando por aquí una bola. Porque creo que puede ser bastante interesante matar aquí al verduguito. Ahí estamos. Perfecto. Esto no nos viene nada mal. Ya que gasta todo eso, vamos a ir tirando por aquí una máquina voladora. Y mi lanzafuegos, Evo. Y ahora, gente, puede ser un buen momento también para ya ir poniendo por aquí nuestros reclutas, ¿vale? De hecho, voy a ir colocando puerco. Porque nuestra máquina voladora, ahí está, tiene que defenderla. Y esto es bastante interesante. Porque ahí la lanzafuegos, Evo, puede pegar desde ahí a la otra torre, ¿vale? De hecho, no ha sido el caso, pero es que se ha quedado a nada. Miren, otra vez se ha quedado a nada de pegar en la otra torre. Increíble, ¿eh? La verdad. Increíble, ¿no? Lo siguiente. Bueno, tiramos por aquí esto. Vamos a tirar también la máquina voladora. Vale, perfecto. Vamos a tirar seguramente, gente, una bola aquí. Porque va a caer la torre bomber, diría yo. Ahí estamos. Vamos a tirar por aquí unas flechas también para ir dándole también al verdugo. Genial. Y así nuestra máquina voladora le va sacando partido a todo eso, ¿vale? De hecho, iría pegando en la otra torre que no nos viene tampoco nada mal. Vamos a tirar por aquí, un poquitito por aquí. Vamos a tirar por aquí, gente. Un, en este caso, una jaula del forzudo. Creo que solo pega, no, no pega ninguno. Por lo tanto, nos viene, vamos, espectacularmente bien. Y vamos con calma. Esta partida hay que jugarla con calma porque se puede complicar en cualquier momento, amigos, ¿vale? Vamos a esperar una lanzafuegos. De momento no viene la Evo, así que tiramos por aquí los zapis normales. Genial. Y ahora sí que puede ser un buen momento para tirar nuestra máquina voladora aquí a eso. Vale, genial. Y ahora, chicos, tirar por aquí como su torre bomber va a acabar muriendo. Tiramos por aquí directamente. Pues eso, máquina voladora. Tiramos los puerquitos por la otra línea. Y ya con eso ganaríamos la partida, ¿vale? Creo que pega uno. Vale, genial. Creo que con eso nos da el daño. Y si no, pues ya, de hecho, va a caer ante la torre derecha con la lanzafuegos y la máquina voladora que la torre izquierda. Como digo, este va a ser el mazo seguramente, mi mazo emblema. Mi mazo ahí de peso en la cuenta pequeña. Ojito con este mazo que tiene muy buena pinta. Con lanzafuegos molestando desde el puente. Con reclutas, con puercos. Puedes poner un principito para que ciclare el mazo mucho antes. Ojito con este mazo que tiene una pinta, la verdad, que muy, muy, muy buena. Gente, vamos a despedir los mazos. Vamos a ello. Vale, chicos, pues por aquí estamos ya con los mazitos. Como primer mazo, ya ven, caballero con las pequeñas arqueritas. Con duende gigante, un mazo que está yendo muy bien. Con rayo y flecha. Hechizos que para el meta creo que pueden ir bastante bien. Vamos con el segundo mazo. Con golem, con bárbaros y con murciélagos. Evo, ojito también a este mazo. Pueden ir con las arqueras, por ejemplo, si ustedes prefieren. Aunque ya tenemos principito, por eso voy con los murciélagos. Como tercer mazo, gente, cómo no. Reclutitas con leñador, globo y las arqueras. Evo. Luego tenemos el mazo de cementerio hielo con caballero y las arqueritas. Y cómo no, reclutas con puercos, pero esta vez con lanzafuegos. Tranquilos que va a haber muchos mazos de gigante noble, de mortero. Creo que los mazos de mortero, gigante noble, cartas de ese estilo. Son quizás cartas que son más específicas, ¿vale? Son más para gustos personales y cuesta más usar esos mazos, ¿vale? Son un poco más one trick pony, por decirlo así. Y entonces quiero dejarlos para un vídeo aparte, ¿vale? Pero aquí tenemos para mí los que en estos momentos están dando la caña en Clash Royale. Así que, gente, tienen por aquí los mejores mazos de doble Evo. Que ha salido hoy mismo con el mantenimiento en Clash Royale. Ya saben, gente, tienen por aquí muchísimos vídeos. Entre ellos un sorteo de cuatro pases Royale. Y tienen también el desafío de la evolución del bombardero. Así que, bueno, tienen todo por aquí. Hay muchísimos vídeos más. Así que, como digo, si les ha gustado el vídeo, gente. Ya saben, dejen un buen like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy, muy grande. Y nos vemos mañana en los siguientes vídeos. Recuerden coger las recompensas diarias que hay en la tienda. Y a ver qué Evo van a escoger. Así que déjenme saber por ahí por los comentarios. Un saludito muy, muy grande, chicos. Nos vemos. Evo van a escoger.